Remixiando, DJ Lore, Bomba Es tu mirada, me cautiva, me delata Suave, te mueve, me envenera, me contagia Ah, oh, en talibón Que rico, que bien sabe que bueno es este sabor Baila, no vale, mueve tu cintura como loca Al ritmo que te traigo, gritará tu calmorota Ah, oh, malderte, me roba yo Sabemos que niña, que no me está juzgando Acércate un poquito, déjame besarlo Abrázame de nuevo y lo comprobamos Oh, oh, en talibón Que rico, que bien sabe que bueno es este sabor Baila, no vale, mueve tu cintura como loca Al ritmo que te traigo, gritará tu calmorota Ah, oh, malderte, me roba yo Mordeme los labios, tú sabes bien, niña, que esto me está gustando Acércate un poquito, déjame besarlo Abrázame de nuevo y lo comprobamos Oh, oh, en talibón Que rico, que bien sabe que bueno es este sabor Baila, no vale, mueve tu cintura como loca Al ritmo que te traigo, gritará tu calmorota Ah, oh, malderte, me roba yo Tu calmorota, tu calmorota, gritará tu calmorota Tu calmorota, gitana, tu calmorota Tu calmorota, gitana, tu calmorota Tu calmorota, gitana, tu calmorota Dale para arriba, un poquito para abajo. Dale para arriba, dale para abajo. Dale para arriba, un poquito para abajo. Dale para arriba, dale para abajo. Venga, deja, vete salvaje. Tú eres la tigre, soy en mi selva, tú no pares. El panabuelo, el panabuelo. Ah, metalico. Qué rico que me sabe que puede ser el sabón. Báilarlo, padre, más de tu cintura como loco. Arriba, que te traigo y te hará tu tamborota. Ah. Muérdeme los labios. Tú sabes bien, niña, que esto me está gustando. Acércate un poquito, déjame besarlo. Abrázame de nuevo y lo comprobamos. Oh, metalico. Qué rico que ven. Sabes que bueno se desaborra. Baila, no pares. Mueve tu cintura como loco. Arriba, que te traigo y te hará tu tamborota. Ah. Muérdeme los labios. Sabes moverme de nuevo y lo comprobamos. Acércate un poquito, déjame besarlo. Abrázame de nuevo y lo comprobamos. Oh, metalico. Qué rico que ven. Sabes que bueno se desaborra. Baila, no pares. Mueve tu cintura como loco. Arriba, que te traigo y te hará tu tamborota. Ah. Tu tamborota. Maldeme los labios. Tú sabes bien, niña, que esto me está gustando. Acércate un poquito, déjame besarlo. Abrázame de nuevo y lo comprobamos. Oh, mentalico. Qué rico que ven. Sabes que bueno se desaborra. Baila, no pares. Mueve tu cintura como loco. Arriba, que te traigo y te hará tu tamborota. Ah. Tu tamborota. 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 Tu tamborota.